Así, como una rosa desechada por el viento, así, como una hoja reseca por el sol, así, como se arroja de costado un papel viejo, así mi alma tu imagen arrojó, así, como se marcha la noche con el día, así, como se aleja un velero hacia el tamar, así, como se escapa el agua entre los dedos, así, te deje ir sin meditar. Oh, soy que estoy tan solo y tan cansado de llorar, quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez. Tal vez, tal vez, estés pensando que no quiera ya de ti, ese calor que alguna vez yo te pedí, y que después abandoné, así, así. Más hoy, estoy tan solo y tan cansado de llorar, quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez. Tal vez, tal vez, tal vez, estés pensando que no quiera ya de ti, ese calor que alguna vez yo te pedí, y que después abandoné, así, así, así.